...está muy cerca de uno de nuestros centros de abasto que también en su momento ha sido notificado y que aparentemente también ya sería clausurado Sí, mire, como les decía, acá todos van a... todo el que no cumpla con las medidas de seguridad va a ser clausurado hay un orden, se han hecho las inspecciones estamos respetando ese orden cuando hemos ido a hacer las acciones preventivas de notificarles, de recomendarles y una vez, cuando llegue su día, que debe ser pronto en estos días nomás también se va a proceder, no puedo adelantar la situación esperemos que cuando lleguemos encuentremos la situación un poco más corregida pero no creo que puedan salvarse de una clausura ¿Por qué? Porque no le veo la voluntad de los propietarios de corregir y tanto el mercado modelo como la parada los dos tendrían que cumplir con todas las medidas de seguridad para que puedan funcionar, puesto que son estructuras antiguas esa es la única salida que podría tener pero si es que no cumplen al 100% no van a poder funcionar Sí, la exhortación es de que, miren, hemos tenido que esperar desgracias a nivel nacional, desgracias, para que primero se elegile y se regule con unas normas de defensa civil que sean de cierta manera óptimas porque inmediatamente encontrar la falta de un extintor encontrar que no cuenta con la certificación correspondiente ahora sí se puede proceder a la clausura como se está haciendo ahora aparte de ello, tenemos que prevenir cualquier situación tanto de incendio o cualquier movimiento telúrico que pueda ocurrir en cualquier momento estamos en una zona sísmica, tenemos esa información de que va a ocurrir un sismo de gran magnitud y no queremos que haya ni siquiera un herido ni siquiera una persona lesionada porque nosotros aspiramos a eso aspiramos a que no haya ni una persona que sufra en su integridad física una lesión y menos un muerto entonces estamos tomando las medidas correspondientes lo único que le exigimos es que ellos, conocedores del negocio que tienen, tienen que cumplir con las medidas de seguridad extintores, vías de evacuación libres, cableado todo lo que es el sistema eléctrico como corresponde, sin cables mellizos todo el material inflamable posible retirado y que no se aglomeren o que no haya un abarrotamiento en los puestos los puestos solamente deben tener la cantidad de productos necesarios hemos ido a algunas galerías donde el 90% del puesto está con productos y un 10% que ni siquiera cumple la norma que es un metro cincuenta por cuadrado para que haya una persona que es el aforo ni eso lo cumple entonces estamos previniendo en un primer momento tanto la vida de los dueños o propietarios de los puestos y también paralelamente de toda la población que viene por estos mercados ahora menos mal que este año no va a haber una feria acá en la avenida La Merced se está reubicando y también queremos que tengan en cuenta la población que tenga en cuenta de que se están tomando una medida de repente no es la más adecuada como municipalidad llevarlos a un lugar como Sodima pero es una salida a tenerlos acá o hasta que se encuentre otro local ahora si ellos bien es cierto se van a ir para allá como está Nueva Parada o el otro mercado tienen que cumplir con las medidas a todos se les tiene que recomendar dependiendo de el tema de formalización que van pero a todos se les va a exigir lo mismo porque al final no porque ellos sean ambulantes no van a cumplir las normas y van a estar expuestos pues a cualquier desgracia ¿no? por el equipo muchas gracias 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 por ver el video.